¡No, no, no disparéis! ¡No, no, no disparéis! ¡Disparadles 12 amperios y no volverán a confiar en mí! ¡Loo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Eh, eh! ¿Qué te he ordenado? ¡Delta! ¡Te veo! ¡Para atrás! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Charlie! ¡Quédate quieto! ¡Bien! ¡Cierra! ¡Te has vuelto loco! ¡Eh! ¡Confía en mí! ¡Cierra la puerta! ¡Mierda! ¡Que se lo hubieran comido! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja!